Muy buenos días a todos, como están? Bienvenidos a un programa más desde CEDECAP Quetzaltenango, CEDECAP Guatemala. Estamos el día de hoy trayéndoles una formulación súper, súper buenísima, deliciosa, rica, muy fácil de hacer. Y bueno, les damos la bienvenida a todos allá en casa para Molinos Modernos. Es un gusto poderles dar la bienvenida el día de hoy. Y bueno, vamos a darle la bienvenida a nuestro querido compañero que nos va a estar acompañando el día de hoy. Fernando, bienvenido. Gracias Eric. Muy buenos días a cada uno de ustedes. Sean nuevamente bienvenidos. Gracias a Dios porque estamos nuevamente aquí con ustedes listos con toda la actitud para poder compartir con ustedes este producto muy, muy especial. Esperado por cada uno de ustedes. Así que sean nuevamente bienvenidos. Esperamos pasar estos minutos compartiendo y trayecto con ustedes. Bueno, estamos, el día de hoy tenemos la formulación, bueno, de hecho tenemos tres fórmulas, ¿sí? Que una da todo y es el pastel imposible. La semana pasada estábamos indicando cómo se le llama a este pastelito. Y nos decían, chocoflan, ¿qué otro? Medianoche, ¿verdad? Medianoche, chocoflan, pastel imposible. Y bueno, acá lo tenemos, vean, nuestro pastelito. El día de hoy vamos a trabajar muy rico esta receta. Vamos a ver y les vamos a dar todo, todo lo necesario para que ustedes puedan hacerlo en casa. A ver, ya tenemos casi 210 personas bienvenidas. Pastel imposible el día de hoy. Y quiero que me escriban, interactúen con nosotros, quienes tienen sus ingredientes listos para hacerlo el paso a paso con nosotros. A ver, ¿quién nos dice por ahí? Ya tenemos, está Viviana de Morataya. Saludos desde San Miguel Petapa, dice Luis Fernanda de León. Luisa Fernanda de León, Alma López, Panadería Almita, saludos allá en Panadería Almita. Samuel Pú y bueno, Sandra Natareno, dice bendiciones, profe. Bueno, bendiciones para ustedes también, a todos por allá en casita, 250 personas ya. Vamos a iniciar el paso a paso de lo que es nuestra formulación el día de hoy, Fernando. Claro que sí, Eric, paso a paso es muy importante. ¿Por qué? Porque queremos que ustedes se lleven el concepto y lo tengan al 100% bien claro. Que no tengan ninguna duda de qué es lo que se va a trabajar el día de hoy. Cómo hay que hacer las cosas, cómo es el tiempo de horneado, tiempo de batido, preparación de caramelo, preparación de flan. Son varias cosas las que vamos a desarrollar hoy con ustedes y lo importante es que les quede claro, claro. Y por supuesto, invitarlos para que estén en sintonía con nosotros, que todavía no lo están con nosotros. Y de aclarar esas dudas que en el proceso se pueden ir dando, ¿verdad, Eric? Así es, Fernando. Y le vamos a dar la bienvenida también a nuestra invitada de honor y la que sin ella no podríamos hacer el pastel del día de hoy. Y es nuestra premezcla de chocolate. Esta es nuestra harina que el día de hoy vamos a estar utilizando. Muchos de ustedes, cuando empezamos los cursos, no sabían de estas premezclas. Hoy en día, ya muchos me han llamado y me dicen, miren, profe, qué buenísima esa premezcla. Y todo, ¿verdad? La pueden conseguir en Molinos Modernos, Molino Excelsior, acá en Quetzaltenango, o en cualquiera de los distribuidores de nuestras marcas Molinos Modernos. Oiga, algo muy importante. Pida premezcla de Molinos Modernos. ¿Sí? Porque hay otras premezclas, pero no íbamos a estar malísimo con eso, ¿verdad? Una premezcla de Molinos Modernos y vamos a empezar con nuestros ingredientes para la premezcla. El día de ayer estuvieron nuestros compañeros de la ciudad capital haciendo pastelito invertido de naranja. Excelente. Pero trabajando con una premezcla que es lo mismo. O sea, hasta ahora la premezcla creo que ya muchos se han familiarizado con ella y es lo mismo. El día de hoy vamos a hacer premezcla de chocolate. Necesito que los que estén ahí con el paso a paso ya vayan preparándose. Vamos a ir pesando nuestros materiales. Vamos a hacer una libra de premezcla de chocolate. ¿Sí? Vayan alistando ahí sus ingredientes. Entonces, el día de ayer, el día anterior estuvimos compartiendo en la página de Facebook lo que era nuestro procedimiento, nuestros ingredientes, la formulación. Y bueno, ahí estuvimos compartiéndolo. Bueno, si no lo tiene, ahora se los vamos a decir. ¿Qué vamos a necesitar? Premezcla de chocolate. ¿Sí? Molinos modernos. ¿Qué conste? Vamos a necesitar huevitos. Y ahorita les vamos a decir cuánto exactamente. Y vamos a necesitar agua. Y aceite. ¿Sí? Nos vamos a ir de una vez con nuestras formulaciones del flan. Y vamos a necesitar leche condensada, leche evaporada y huevos. ¿Verdad? Leche condensada, leche evaporada y lo que son aproximadamente tres huevitos. Es lo que vamos a necesitar. Por ahí, espero que ya lo tengan bien el paso a paso. Y decía también miel o cajeta o algo. Pero les vamos a recomendar miel. ¿Y cómo se hace la miel, Fernando? Se hace con azúcar. ¡Eh! Con azúcar. Muy bien, muy bien. Con azúcar. ¿Cómo se va a hacer la miel? Y prácticamente nuestra miel se hace con azúcar. Ahorita les vamos a enseñar a hacer esta miel. Para lo que va a ir en nuestro pastel imposible. ¿Verdad? Bienvenidos entonces. Nos vamos con la formulación. Y nuestra fórmula dice lo siguiente. Dice premezcla de chocolate. El día de hoy vamos a estar utilizando 16 onzas. O sea, una libra. Porfa. Empecemos entonces a pesar nuestros ingredientes. Pese una libra de premezcla de chocolate. Vamos a agregar huevo. 6 onzas de huevo. Es el 37.5%. Bueno, ahí sale un poquito menos. Pero es cuestión de aproximaciones. Pero el día de hoy vamos a hacer la formulación sobre una libra. Y con 6 onzas es suficiente. Agua. 4 onzas de agua. Y aceite. 5 onzas de aceite. Sí. El procedimiento ya ustedes lo saben. Pero se los vamos a repetir así rápidamente. El día de ayer estuvimos trabajando con los compañeros de Guatemala. Y ellos hacían el procedimiento. Es el mismo. Es el mismo. Lo que va a cambiar acá es la premezcla. Que esto es de chocolate. El día de ayer era premezcla blanco. Más algunos saborizantes. Que nos van a hacer que el día de ayer fuera de naranja. Pero el día de hoy es de chocolate. Está en nuestra fórmula. Vamos con el procedimiento. Y dice vamos a pesar correctamente los ingredientes. Ojo. Una supecita. Sí. Una supesa es muy importante. Sí. Bien correctamente todos los ingredientes. Colocamos. Entonces en la batidora vamos a ir colocando premezcla huevos y agua. Y vamos a integrarlo. Esto vamos a darle en velocidad baja. Sí. Por 30 segundos. Solo para integrar. Luego vamos a pasar a segunda velocidad. O velocidad media. Y batimos por dos minutos. Hacemos una limpieza al tazón. Luego integramos aceite. Seguimos batiendo en velocidad baja por un minuto y medio. Y vamos a agregar la mezcla a los moldes. Previamente preparados para pastel imposible. Sí. Entonces lo vamos a dejar acá con el procedimiento. Vamos a hacer nuestra premezcla. Fernando. Claro que sí Eric. Por favor. Muchas gracias. Estamos arriba de 400 personas que ya están pendientes y están sintonizando esta transmisión. De verdad a ustedes les debemos esto. Y con gusto vamos a arrancar entonces con el procedimiento. Tenemos, como bien mencionaba Eric, agua, huevo, principalmente en nuestra premezcla sabor chocolate y aceite. Aceite no tenemos ninguna marca en específico, una marca preferida, no. Siempre y cuando sea aceite de buena calidad lo vamos a trabajar. Integramos huevo, el agua, los líquidos primero. ¿Por qué? Porque queremos que no se vayan a formar grumos en la parte de abajo, en el fondo de la batidora y luego la premezcla. ¿Podemos trabajar con una batidora manual? Si podemos trabajar con una batidora manual, con un poco más de tiempo y haciendo movimientos circulares en el recipiente donde vayamos a trabajar la batidora para que se pueda mezclar. Esos movimientos circulares, Fernando, es con la paleta, ¿verdad? Exactamente. No se va a poner a bailar usted ahí a dar movimientos circulares. Aunque tendría mejor resultado también, pensamos, ¿verdad? Pero 30 segundos en velocidad baja. Solo integramos, ¿por qué? Porque no queremos que en un momento dado nos pueda salpicar todo el producto, ¿verdad? O se vaya a salir del recipiente. Luego ya pasamos a velocidad media, minuto, dos minutos más. Para poder integrar. Entonces, les comentaba, si lo vamos a trabajar en una batidora manual, si se puede, en un recipiente adecuado, el movimiento de la batidora manual, algunas traen pedestal. Y si no, desmontamos el cabezal y empezamos a trabajar de una forma circular con el recipiente para que se vayan mezclando también nuestros ingredientes. Una recomendación muy importante, agregar el aceite de último, porque recordemos que las grasas y los líquidos se separan media vez. Nosotros ya tenemos integrada la premezcla con huevo y agua y agregamos el aceite y después se integra de mejor manera para que tengamos una buena humectación en nuestro batido. Eso nos permite también tener esponjosidad y un buen desarrollo del producto. Les recordamos que en el área de la costa sur, en zona cálida, se recomienda trabajar siempre polvo de hornear para nuestras premezclas. Se trabaja entre el 1.5 al 2% de polvo de hornear o royal, para que nuestra premezcla tenga también un buen desarrollo allá por la altura de los lugares de la costa sur. Necesitamos apoyarnos siempre con este ingrediente químico, el cual nos da un buen resultado, ¿verdad, Erick? Así es, Fernando. Y bueno, vamos a saludar ya a todas las personas. Evelyn C.G. dice, hola, hola Evelyn. Y vamos con Rocael García, dice, un saludo especial para todos los técnicos. Bueno, don Roca, muchas gracias por ese saludo. Michelle Aguilar dice, buenos días. ¿Podrían decir la variedad de la premezcla que venden? Bueno, déjenme contarles, tenemos premezclada para pasteles de chocolate, de vainilla y de molino moderno, perdón, y de blanco, pastel blanco, ¿verdad? De molino moderno, ese es de pastel. Tenemos premezcla de donas, de molino moderno, tenemos premezcla de brownie, tenemos premezcla para masas dulces, que hemos estado trabajando y más adelante vamos a trabajar algunas galletillas con esa. Y tenemos, bueno, esta sería nuestra variedad, ¿se nos dejó alguna, Fernando? Erick, sí, tenemos, para recapitular, tenemos sabor chocolate, vainilla, pastel blanco, donas fermentadas, brownie, premezcla de masas dulces también, son las que nosotros ofrecemos. Y magdalena clásica. Magdalena clásica, son las que nos, las que ofrecemos. Entonces, precisamente ayer los compañeros, como bien decía él, trabajaron con la premezcla de sabor pastel blanco, porque esta nos permite definir los sabores que uno le quiere integrar a la premezcla, ¿no le quiere? Así es, así es. Entonces, esa sería nuestra variedad. Vamos entonces para, a seguir con los saludos. Dice Nancy Guzmán, Betty Morales dice, Julie Mendoza, vamos con Ana Pérez, saludos por allá. Lendy Maybritz dice, para pastel frío, ¿cómo sería la fórmula para una libra de premezcla? Muy bien, buena pregunta. Algo muy importante, nuestra premezcla, nuestra premezcla de molinos modernos, puede usted elaborar con esta, pastel frío, pastel de ambiente, ¿sí? Y déjeme, yo le voy a contestar más adelante, ahorita para no confundirnos, vamos a hacerlo casi de último. Porfa, Fernando, Michelle, no le habíamos dado la bienvenida a Michelle, está ahí en controles, me recuerdan, porfa, para dar la formulación de un pastel esponjoso, ¿sí? Que de hecho ya estuvimos haciendo, por ahí tienen el video, estuvimos haciendo un pastel esponjoso, bueno, pero igualmente se las vamos a dar, ¿sí? Vamos a ver acá el proceso. Entonces, ya pasaron los dos minutos y medio, que es la integración de huevo, agua y premezcla. Luego venimos, como les comentábamos hace un momento, integramos el aceite por último. Repetimos, no tenemos una marca en específico preferible por el aceite, no. Siempre y cuando sea aceite de calidad, con eso basta, para que nuestro producto se pueda integrar de buena manera. Entonces, perdón, minuto y medio en velocidad baja. Para integrar el aceite y en total cuatro minutos de batido, Eric. A Viareva lo dice, saludos desde Panadería Surtipan, dice. Bueno, por ahí también alguien nos, por ejemplo, logré ver ahí Red Velvet. Fue la palabra que vi ahí rápidamente. Y sí, creo que por ahí vamos a ver quién nos pedía el Red Velvet. Podemos hacer con esta premezcla Red Velvet. Como ustedes saben, el Red Velvet es un pastel de un color, no es rojo, es como corinto, se podría decir. Muy rico, muy rico, con sabor a chocolate. Sí, y vamos, yo creo que sería una buena, una buena idea el poder hacer nuestro pastel Red Velvet. Vamos a ponerlo ahí para poderles a ustedes llevar esta deliciosa receta del Red Velvet. Y aquí Carrillo dice, pueden poner de nuevo los ingredientes. Con mucho gusto, Y aquí vamos a estar viéndolo ahí al ratito. Bea Bea dice, buenos días desde Nicaragua. Preguntan, y si no, no tengo ese tipo de paleta. Bueno, algo muy importante. Miren, la paleta debería ser para integrar, ¿verdad? El globo es para hacer espuma, para levantar, integrar aire, ¿sí? Entonces, incluso se puede hacer con una paleta a mano, como decía Fernando. No hay ningún problema, ¿verdad? De hecho, yo he hecho premezcla a mano. Miren, y igual, estamos hablando de cuatro minutos y ya está lista nuestra premezcla. O sea que no nos vamos a cansar mucho, no tenemos que ser ahí con las fuerzas de nuestro compañero, que es el de la máquina humana ahí, ¿verdad? ¿Salió, Fernando? Claro que sí, ya tenemos nuestro batido listo, ya tenemos nuestra premezcla ya preparada. Nos podemos dar cuenta aquí la densidad de nuestro producto. Es un producto bastante manejable, uniforme en su batido, y eso nos permite poder tener un mejor desarrollo del mismo en el momento de estar horneando. Entonces, ya lo tenemos por acá. En total, cuatro minutos de batido. Me parece que ahorita pudiéramos trabajar lo del caramelo, ¿verdad, Eric? Lo del caramelo, exactamente, sí. Algo muy importante, y es que ustedes tengan el molde que vayan a utilizar, ¿sí? Este todavía no está engrasado, que conste, no está engrasado. Van a necesitar también unos guantes, muy, muy, muy importantes los guantes, porque esto se va a llevar al fuego, ¿sí? Esto se va a llevar al fuego y vamos a hacer el caramelo directamente al fuego. Ese sería lo bonito para no estar haciendo el caramelo y después integrándose a los moldes y un solo, ahí sí que va a ser muy difícil, ¿verdad? Entonces, guantes, guantes, nuestro molde, vamos a tener azúcar, y bueno, nos vamos a ir a la estufa. Vamos a ver, entonces, mucho ojo con este proceso, porque es muy importante, ¿verdad? Vamos, entonces, a ver, acá. Bueno, acá ya prendió nuestra estufa, si ustedes pueden ver acá, vamos a integrar el azúcar. Vamos a ver acá, azúcar, cantidad necesaria, ¿no? Va a depender del molde, ¿sí? Que ustedes estén haciendo. Ahí se va a ir al fuego. Si ustedes pueden ver ahí, está en el fuego, ya solo es de calentarlo. Y se va a ir haciendo el caramelo, como la canción de, ¿quién cantaba ahí? El general. El general, ¿verdad? El caramelo, el caramelo. Bueno, ahí está esa canción de los, ¿qué? ¿Ochentas? Noventas, por ahí, ¿verdad? Ya tiene añitos, ¿verdad? Bueno, yo me recuerdo porque era un niño muy chiquito todavía. Bueno, y entonces vamos a estar haciendo, si ustedes pueden ver, ya se está fundiendo lo que es el azúcar, se está volviendo un acuoso, va a empezar a cambiar de color. Tengan cuidado, que no se les vaya a quemar. Definitivamente, muy importantísimo este proceso. Los guantes, que conste, sin los guantes me quemo porque el molde, acuérdense que es aluminio y pudiera, bueno, no pudiera, está caliente. De hecho, yo estoy percibiendo ahorita y bueno, está caliente. Bueno, ¿quién me cuenta quién está haciendo el paso a paso por ahí? Dice, este es igual, Carol Camey dice, este es igual al Chocoflán. De hecho, sí, es el alias del Pastel Imposible, así se le llama también, Chocoflán. O, ¿qué otro nombre tiene? A ver, interactuemos, ¿qué otro nombre tiene el Chocoflán o el Pastel Imposible? ¿Alguien me puede decir ahí? ¿Se lo digo yo, Eric? No, 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 no. Está muy bien, yo quería participar. Muy bien, ahí está, miren, acá ya está empezándose a fundir y vamos a, vean. Media noche, dice Leonor González. Eso, Leonor. Media luna, dice Angie, Angie. Media luna, bueno, media noche, media luna, por ahí vamos, eso es. Media noche, eh, pastel Chocoflán o el Pastel Imposible, ¿verdad? Bueno, ya otros los han bautizado con otro nombre en otros, en otras, eh, panaderías. Y bueno, ahí estamos, ¿verdad? Pero sí es una delicia de pastel, ¿sí? Bueno, ya miren, nuestro caramelo ya casi está. Vamos a darle vueltecitas y vamos a ir dándole ahí para que no estemos, va de, eh, darle ahí con, eh, dándole vuelta. Ahí vamos a ir dándole vuelta y vamos a ir haciendo nuestro caramelo. Caramelo. Dice Jake Rodríguez, eh, allá en Venezuela le llaman torta quesillo, dice. Torta quesillo. Sí, saludos para Jake Rodríguez, muchas gracias. Ok, perfecto. Vamos a ver, se me apagó ahí por quererle bajar fuego, vamos a bajarle fuego. Fernanda Borón dice Don Flancho, dice que también se le denomina. Ah, Don Flancho, bueno, en algunas pastelerías le llaman Don Flancho, sí, es cierto. Eh, Flan y Cho por chocolate, Don Flancho, muy bien, Don Flancho. Denisse López nos saluda desde Honduras, muchas gracias, Denisse. También Ana Ité Monterroso, dice, medianoche. Liz Arianna, buenos días, también se le llama de día y de noche. Irma Young, medianoche. Medianoche, también Olga Lidia López Alfaro, Dios y noche se le denomina también a este pastel. Sucel Chua de Ventura, medianoche. Rosario Paredes, también medianoche. Algo muy importante, algo muy importante. Y por ahí, por el hecho que decían, mediodía y medianoche. El medianoche es el de chocolate, Choco Flan. El mediodía es el pastel de vainilla con flan, sí, ojo con eso. Sí, hay un mediodía, pero ya es el de, que se va a hacer con vainilla, sí. Con pastel de vainilla, no con pastel de chocolate. Exactamente. Estamos, bueno, miren, ahí está nuestro, nuestro caramelo. Ahorita está caliente, vamos a dejar enfriar. Tenemos ya 630 personas. 640. 640, ay, 640. Bienvenidos, el día de hoy estamos haciendo el Choco Flan, medianoche, pastel imposible. Y miren, que nosotros empezamos el día de hoy con la degustación. Ustedes no lo vieron, pero bueno, empezamos con esto. Pero, bueno, vamos a hacer una degustación con un producto caliente, un producto rico. Y vamos a ver cómo se hace esto, ¿verdad? Estamos, tenemos ya nuestro molde listo, nuestra pastel de chocolate listo. ¿Qué nos falta? A ver, ¿qué nos falta? A ver, ¿qué nos falta? A ver. Lo dejamos al principio, ¿verdad? Se explicó. A ver, ¿qué nos falta? Dice Vicky Khan, si uso cajeta en lugar de caramelo, se la coloca al terminar del imposible. Podría ser, sí. Podría ser, pero lo interesante acá es que el caramelo caiga. Y ese le bañe al flan, ¿sí? Rico. ¿Qué nos falta por hacer? ¿Quién nos dice ahí? Le damos un premio. Y con flan de coco, dice. Chocoflan de coco, si pudiera ser. Anabella Tobar dice. Coco flan. Con chocoflan. Coco flan. Sería, ¿verdad? Chococo flan, ¿verdad? Bueno, sería buenísimo, ¿verdad? Ya ahí nos habían dicho que nos falta. Luisa Fernanda de León, el flan, dice. Muy bien. El flan, muy bien. Vamos entonces con el flan. Vamos a ver la formulación. Por favor, sí. Eso. Flan. El flan. Este flan es un flan casero. Un flan que usted lo puede hacer en casa. Y es delicioso. Delicioso, ¿verdad? Bueno, ahí vamos. Vamos con leche condensada. Lo habíamos dicho. Una lata de leche condensada. Leche evaporada. Una lata de leche evaporada. Huevos, aproximadamente son tres huevos. Tres huevos. Dejémoslo en tres huevos. Porque pudiera ser, le pudiéramos decir en onzas. Pero a veces varían los huevitos. Pero dejémoslo en tres huevitos, ¿verdad? Porque serían como dos huevos y medio. Pero bueno. Si le dejamos los tres huevos, no hay ningún problema. Y vainilla al gusto. A mí me encanta la vainilla. A muchas personas no mucho les gusta. Pero a mí me encanta la vainilla. Y vamos a colocarle un cachito, diríamos, de vainilla. ¿Verdad? Procedimiento. Colocamos todos los ingredientes en la licuadora. Licuamos hasta integrar uniformemente. Y listo. Lo que tenemos que ver es que no hayan grumos. Que todo se haya integrado bien. Y nos vamos allá con nuestro compañero. Vamos a la preparación, Eric. Directamente lo que decía en nuestro procedimiento. Agregar la lata. Vertir todo el contenido de la lata de leche condensada. De hecho, es importantísimo sacarla hasta el último. Suspiro. Suspiro de lo que es la leche condensada. Por el tiempo, el día de hoy, ya después de lo que es el programa. Créame que le vamos a sacar hasta el último gramo de leche condensada. ¿Cómo se le hace ahí? Con un poquito de la misma leche evaporada. Pudiéramos colocarle acá. Exacto. Ya venimos acá. Movemos. Y hacemos para que nos quede esto súper. Súper, súper. Sí. Leche condensada, leche evaporada. ¿Qué más sigue? El huevo. Huevito. Tres huevos dijimos, ¿verdad? Muy bien. Y créanme, es muy, muy importante. Vamos con tres huevos. Uno, dos y tres. Ahí está. Se fueron los tres huevos. Y la vainilla. Y vainilla. Vainilla clara, ¿sí? Este, por ser concentrado de vainilla, solo es una mínima, ¿verdad, Eric? Yo le echaría más. Lo podemos adebater. La verdad. Bueno, es lo que les decía. Es cuestión de gusto, ¿sí? Sí, exactamente. Hay quienes les encanta la vainilla. Y hay otros que dicen, no, no le echa vainilla. No mucho les gusta. Bueno, y ahí estamos. Agarren la licuadora. Agarren la licuadora. No hay mucho tiempo, ¿verdad Erick? Ahí estamos, cuestión de segundos Fernando, cuestión de segundos, así es, y listo, muy bien, y bueno algo muy importante es, tenemos acá nuestro molde, ahí podemos ver la consistencia de nuestro flan, leche condensada, leche evaporada, una lata de cada uno, 13 huevos y una gota de vainilla, si fuera vainilla, de esa vainilla que se consigue en la tienda, de esta vainilla que venden en frascos pequeños, tendríamos que utilizar por lo menos un cuarto de la tapita, porque es una vainilla ya diluida, en cambio acá como tenemos una vainilla inconcentrada, entonces necesitamos tener una mínima para que no se sienta demasiado el sabor a vainilla y ese aroma, pero si es muy agradable, y eso es lo que nos interesa. Por ejemplo, acá tenemos ya, el otro molde está un poquito caliente todavía, no lo hemos engrasado, pero acá ya quedó nuestro, nuestro caramelo, el caramelo, el caramelo, ¿verdad? Entonces, está el caramelo, y vamos a agregarle grasa, una mantequita, bueno, esta es una, es un desmoldante que nosotros hemos hecho, a ver, quienes quieren la receta del desmoldante, que nos digan acá en los comentarios, yo quiero desmoldante, yo quiero desmoldante, y si llegamos a una cantidad buena de, de la receta del desmoldante, excelente, es a base de manteca, y a otros, otro par de ingredientes, y lo que nos va a hacer esto, es que nuestro molde, sea mucho más fácil, estar, eh, el desmoldado, ¿verdad? Esto lo pueden usar ustedes para pasteles, para magdalenas, para este tipo de pastelitos de chocoflan, y para todo, todo tipo de uso, ¿verdad? Entonces, ¿qué dicen ahí? Yo quiero receta del desmoldante, dice Ofelia Sánchez, eh, yo también, dice, eh, Rina, Ana, Ana Gisalas, dice, eh, yo quiero la receta del desmoldante, Ana Bautista, bueno, yo creo que si se los vamos a tener, Sí, 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 están pidiendo, entonces, lo que vamos a hacer es, agregarle desmoldante, y ahorita viene la formulación, denme un segundo, y ahorita viene la formulación, desmoldante, y, listo, ¿verdad? Sí, aquí vamos a agregarle, porfa, Fer, Muy bien, sí, aquí agarramos una cantidad justa, ¿Dónde agregamos el desmoldante? Lo vamos a agregar directamente en las paredes de, del molde, eso con la intención de que al momento de desmoldar, valga la redundancia, podamos tener un, eh, resultado bastante positivo, óptimo, que no vamos a tener el riesgo de que nuestro producto se vaya a pegar al molde. Algo muy importante, Eric, en la horneada, y creo que me voy a adelantar a esto, este producto se hornea en baño María, ¿no es así? Eso, el proceso de horneo, es un poco distinto a un pastelito, eh, normal, acá vamos a agregar un molde, con agua, y luego va nuestro pastelito, eh, sumergido, en esto, sí, baño María, se le llama a esto. Sí, sí, sí. Entonces, ojo con esto, vamos con nuestro, eh, ahí estamos, estamos engrasando ya, ya quedó excelente. En todo donde no esté el, el, el caramelo, vamos a agregar lo que es nuestro, eh, desmoldante, ¿sí? ¿Cuántos quieren el desmoldante, Michelle? Pues, eh, Michelle, por favor, ¿cuántos quieren el desmoldante? Todos dicen yo. Todos dicen yo, ¿verdad? Todos dicen yo. Hay 777 personas, ¿verdad? Convistados, arriba de ahí, muchas gracias. 778 personas, porfa, eh, no sea, eh, en algún momento vamos a compartir este video, compártanlo, ¿sí? Porque es una receta que todos en casa tienen que hacer, ¿sí? Este dominguito que vamos a estar en casa todos. Así que, que vamos a hacer imposible en casa, ¿verdad? Hacer un imposible el dominguito, un postre perfecto para después del churrasquito, ¿sí o no? Sí, definitivamente. Llegamos a los 800. Muchas gracias. Casi, casi 800 personas, eh, y bueno, todas las dudas, porfa, colóquenlas ahí y vamos a estar leyendo, ¿sí? Nos vamos entonces a la integración de nuestro, eh, a inmoldar. Vamos a ver entonces acá y vamos a agregarle a esta, eh, a esta magdalena que es una magdalena, eh, regular. Le vamos a agregar, le vamos a agregar 12 onzas de premezcla. Vamos a ir entonces. Vamos a ver. Vamos, solo que no choque con la cámara. Ahí estamos. Gracias, don Don Fernando. Algo muy importante, Erick, y están solicitando bastante el tema de, de cómo, cómo poder brindar los costos. Los costos se van a manejar dependiendo el área donde ustedes vayan a trabajar, los, eh, a cómo tienen sus gastos operativos y gastos de, de producción. Todo eso tiene que influir. ¿Cuándo se va a impartir un curso de costos? Pues miren, realmente, eh, nosotros sí dejamos a criterio de cada uno de ustedes manejar los costos de venta, eh, en relación a este tipo de productos que se está trabajando. Porque no queremos caer en decir, eh, bueno, véndalo usted a tal precio y, y de repente el área donde se está no se tiene esa posibilidad adquisitiva de poder pagar un producto como estos. Entonces, eh, los costos sí ya quedan a criterio de cada uno de ustedes, ¿verdad, Erick? Así es, así es, eh, Fernando. Y fíjense que, que vamos a, a ver si damos un curso puramente teórico. Ajá. De costos. Muy importante. Y lo vamos a preparar bien, bien. De hecho, ya se está preparando para que ustedes puedan venir y evaluar y poder, eh, generar un precio sobre algún producto, ¿verdad? Es muy importante que ustedes lo puedan hacer. 12 onzas de premezcla, ¿sí? Lo regular es que lleve de flan, eh, mucho más que la premezcla, ¿verdad? Porque el flan no crece tanto como la premezcla. Y le vamos a agregar acá. Le vamos a poner, sí, unas 16 a 18 onzas de flan. 18 onzas de flan, ¿sí? Incluso pudieran ser hasta 20, ¿verdad? Sí. Entonces, vamos a darle. Muy importante que no caiga al golpe. Por eso yo estoy utilizando mi paleta para que caiga despacito. Como la canción, despacito. ¿Verdad, Fernando? Ya se me puso a bailar ahí, Fernando. Muchas gracias, agradecemos para Jimmy García, lo puedo preparar, lo puedo preparar, sí. Sí, 864 personas, muchas gracias por estar en sintonía de esa transmisión. Denny Duarte, sería muy bueno ese curso de costos, dice muchas gracias. Claudia Alión, 12 onzas. También, Julie Sandoval, acá ando viéndolo, dice muchas gracias. Luisa Ortega, por lo general, se calcula el costo de ventas sumando los costos totales de los ingredientes. Lo utilizamos en el producto multiplicado por tres. Interesante ese dato, muchas gracias por compartirlo, ¿verdad? Ahora, es muy buen dato. Sí. Y para establecer un precio rápido podría servir. De hecho, nosotros lo que hacemos es el costo fórmula, más panadero, que eso sí se puede hacer, o pastelero, gas, que son los costos fijos. Son los costos fijos, locales, costo fijo. Lo que podemos agregarle rápido, ¿verdad? Y luego, sacarle de un 40 a un 60% para extra, para costos fijos, ¿verdad? Entonces, ojo con eso. Es cuestión de dónde esté haciendo usted, cómo compró y todo esto, ¿verdad? Pero sí, es muy, muy bueno el dato que nos daba ahí el compañero que estaba ahí opinando ahí, ¿verdad? Ok. Tenemos entonces 10 onzas. Le vamos a colocar a este moldecito. Así es, Eric. Excelente. 10 onzas. Algo muy importante es el baño María, lo que mencionábamos, ¿verdad? Ahora, el baño María es, en este caso, como son moldes pequeños, vamos a utilizar un molde un poco más grande y le vamos a echar una cantidad de agua. Entonces, esto es lo que nos va a servir al momento de que estemos horneando el agua, hoy tiende a hervir un poco y eso nos va a permitir a que el flan no se vaya a quemar, que el flan no se vaya a dorar demasiado en el horneado. Entonces, por eso es importante el baño María y como ustedes pueden darse cuenta, no es una cantidad exagerada. No queremos que nuestro molde con nuestro pastel esté flotando directamente en el horno, no, sino que simplemente esté estable, pero que sí tenga esa cantidad suficiente de agua para poder hornear. Ojo, si el pastel flota, digamos, si el pastel flota, lo más seguro es que vaya a hacer esto. Exactamente. Se va a ir de lado el pastel. No tiene que flotar, tiene que tener agua para integrar y que el flan no se vaya a quemar y tiene que tener agua para integrar humedad dentro de la cámara de nuestro horno. Hace unas formulaciones atrás, unos cursos atrás, yo les decía que era bueno colocar agua cuando horneáramos pasteles en las cámaras de lo que es nuestros hornos de estufa. ¿Por qué? Porque ayudan el color, ayudan, híjuelas, en varias situaciones por ahí, ¿verdad? Entonces, nos vamos al horno, Fernando. Vamos a irnos al horno. Entonces, de esta forma se va a nuestra bandejita. Déjenme, vamos a traer una bandera. Y se va al horno, ¿sí? Miren que queda deliciosísimo. Y de hecho, ya estamos ahí preparando la degustación, Fernando. ¿Verdad que sí? Así es, ya estamos preparando la degustación, definitivamente. Perfecto, perfecto. Entonces, ¿vamos? Sí. Dice, Ana Bautista, dice, el agua caliente o fría. Ah, sí, perdón. En este caso, estamos haciendo la demostración. De hecho, tiene que estar desde que el agua adentro en el horno, tiene que estar desde que caliente en el horno, precaliente en el horno. O sea, preparan su molde, lo ponen, prenden el horno, precalientan, y cuando vaya el pastelito, ya tiene que estar caliente, ¿sí? Por favor, ojo con eso, porque si no, va a durar más tiempo en el horno. Tiene que calentar y todo. Entonces, se va a resecar mucho el flan y el pastel. ¿Estamos listos entonces? Entonces, lo prometido es deuda, ahí viene la formulación de lo que es el desmoldante. Muy sencillo, muy fácil, pero muy funcional, ¿sí? Sí, valdría la pena, Eric, poder ver en pantalla el efecto que el flan tiene versus con la premezcla. Bueno, de hecho, miren, vean esto. Lo imposible se está haciendo. Primero, ¿qué es lo que pasa? Que el flan, por su densidad, por el peso, por todo, va a irse al fondo de lo que es nuestro pastel. Y la premezcla va a quedar arriba del flan. Por eso se le llama, y le dicen muchos, imposible. Porque lo lógico es que agregamos premezcla y el flan y que saliera así, pero no. Se va a ir al fondo el flan y la premezcla va a subir y el flan, digamos, la miel, el flan y la premezcla de último, ¿verdad? Entonces, ojo con eso. Lo prometido es deuda y nos vamos con la fórmula del desmoldante. Ahora, dice, de esta forma, desmoldante. La base de un desmoldante es la grasa, en este caso, manteca. ¿Sí? Manteca, 16 onzas, o sea, una libra. Harina, vamos a agregarle 3 onzas. Y aceite, vamos a agregarle 3 onzas de aceite. Nada más, así es el desmoldante. Nada más, esto, llévenlo a la batidora. Emulsifiquenlo bien, o sea, intégrenlo bien todo, que en cero grumos. Y miren, esto les queda súper, súper buenísimo para lo que es hacer pasteles. Y que el desmoldeo, digamos, sea de una forma muy, muy limpia, muy bonita. ¿Sí? ¿Qué vamos a evitar con esto? Vamos a evitar estar espolvoreando harina en los moldes de pastel. ¿Sí? Con este desmoldante, ustedes lo agregan y listo. No tienen que estar enharinando después de la manteca. Y cuando hay productos, por ejemplo, pasteles, no hay ningún problema. Porque el pastel se va a cubrir con la crema. Entonces no sale, no hay ningún problema. Pero cuando hay magdalenas que van así, listas, la magdalena sale con una costrita blanca de la harina. Entonces, ojo, y sale reseca. A cambio, con este desmoldante, uy, buenísimo, buenísimo, buenísimo. Vamos entonces, y dice Gerardo Salazar. Saludos. Se podrá hacer el imposible con los carabes preparados que venden de tres leches. Hay un preparado de flan. Media vez sea para hornear, sí se puede. ¿Sí? Sí, ahí no hay ningún problema. Media vez sea porque hay un flan que se hace en frío. Si no me equivoco. ¿Verdad? Entonces, ojo con eso. Hay un flan que viene preparado y ya es de echarlo y se va a la refe. Ese no. ¿Sí? Tiene que ser un flan para cocción. ¿Sí? Dice Carlita Goyne, muchas gracias. Dice Jenny Arriola. ¿Cuánto tiempo dura? Me imagino que el desmoldante. ¿Sí? El desmoldante dura suficiente tiempo. ¿Sí? Nosotros hemos aquí tenido ese desmoldante tapadito a temperatura. Bueno, acá en Xela nos ayuda mucho nuestra temperatura. Cuando hace calor no es mucho calor. Y cuando hace fríos, el frío le ayuda a cualquier grasa porque no se ransea. Pero cuando hay mucho calor va a durar menos tiempo. Pero aquí nos ha durado más de un mes, ¿verdad? Así es, Jenny. Este desmoldante. Entonces, ojo con esto, ¿verdad? ¿Listos? Fernando. ¿Qué dicen con los saludos? ¿Cuántas personas tenemos? Tenemos 745 personas a ser y muchas gracias. De verdad, eso nos motiva a nosotros, como siempre lo hemos dicho, poder seguir adelante. Ver la forma de cómo lograr en ustedes esa atención. Y que son productos directamente prácticos o productos fáciles. Lo hemos venido diciendo en cursos anteriores. Si ustedes quieren que su producto sea de calidad, deben de trabajar ustedes con productos de calidad. En este caso, nuestra premezcla de molinos modernos, que es un producto bastante versátil. Se trabaja también, como lo decía Eric, para pasteles fríos, pastel ambiente, para brazo gitano. Ustedes lo pueden ver en los cursos que se han ido desarrollando durante este tiempo. Que los compañeros también en la capital han podido presentarles brazo gitano en diversidad de estilos, en diversidad de diseños. Esto con la intención, como siempre lo hemos mencionado, lograr en ustedes, quienes ya tienen un negocio establecido, poder innovar, poder diversificar lo que ya tienen. Y quienes quieren empezar en este mundo de la panadería y pastelería, que es un mundo bastante amplio, también poder producir este tipo de productos de primera calidad. Entonces, de verdad, muchas gracias a ustedes. Ingrid Amarilis Vega, muchas gracias. También a Lupita S.Q. Ana Bautista, también Marisol Quevedo de Barrios. Cati Monterroso, Yulisa Marroquín, Luisa Ortega, Maritza de León, Yalmín Sánchez. Nos ven en Sololá, nos ven en Teconicapán, nos ven en San Marcos, en Colomba, nos ven fuera de Guatemala. Nicaragua. Nicaragua, República Dominicana. Exacto. Costa Rica, en México. De verdad, muchas gracias. Y nosotros es un gusto poder compartir con ustedes este tipo de productos. ¿No es así, Eric? Así es, Fernando. Miren, nosotros previamente habíamos horneado ya. Esto está caliente. De hecho, todavía siento el calor en el molde. Y ahorita vamos a desmoldar. Una hora en el horno, 140 grados centígrados. Por favor. Una hora en el horno, 140 grados centígrados. Van a haber moldes dependiendo, ¿verdad? Pero con lo que hicimos el día de hoy, es esa temperatura y ese tiempo, ¿verdad? Entonces, vamos a desmoldar. Ustedes van a ver qué rico. Ojalá salga. Ahorita viene la magia, ¿verdad? Ahorita viene la magia, ¿verdad? Exactamente. No, bueno, todo con, con, ahí sí que con confianza. Si usted hizo los pasos que hoy le dimos nosotros a, a ver, sería que le tiene que salir. Sí, definitivamente. Así es. Ajá. Sí, es muy importante. Bueno, vamos a ponerlo acá. ¿Qué pasó ahí? Ya cayó. Ya cayó. Ya cayó. Ya cayó. A ver, vamos a ver. ¿Salió o no salió? Salió, Eric. Ah, muy bien. Ahí está. Ahí está. ¿Verdad? Está nuestro, nuestro pastelito, chocoflan. ¡Hala, qué rico! Miren, miren eso. Por eso, eh, algo muy importante, el flan y el pastel tienen la misma, el mismo grosor casi, ¿sí? Yo creo que nos vamos a, a la degustación de una vez, ¿verdad? Eh, muy rico, vean esto. Y el color que le ha dado el caramelo que le hemos puesto, ¿verdad? No se pega si hace todo lo que el día de hoy nosotros le hicimos. Dice, eh, bueno, ¿qué dicen? Ahí dice Judith Rodríguez, dice, ¿a qué temperatura se precalienta el horno? Bueno, a la temperatura 140 en este caso, ¿verdad? 140 grados centígrados, precalentar de 15 a 20 minutos el horno y luego, bueno, vamos a hornear nuestro pastelito, vean. Así es, eh. Delicioso, delicioso. Y nos vamos con el, eh, también hicimos este, esta magdalena, que también, eh, la hicimos como la que estuvimos haciendo el día de hoy. Bueno, vamos a, a verlo. ¿Qué pasó ahí? Vamos a ver. Dios mío. Bueno, bueno, y ahí está nuestro pastelito, también, nuestra magdalena. Eh, bueno, miren, es una receta muy fácil de hacerla, muy sencilla, deliciosísima, miren, muy, muy buena. Eh, yo he tenido algunas, eh, eh, sugerencias, a veces, los mismos compañeros o amigos, eh, chef, me dicen, miren, eh, ¿por qué no hacerlo con pastel, eh, bizcocho? O sea, pastel, el, el, el bizcocho, digamos, el pastel para pastel frío. Pero, a mí me gusta más, como queda, con un pastel de ambiente, porque tiene, eh, le da una humedad al pastel, y queda deliciosísimo, ¿verdad? Queda como que más, eh, húmedo, a cambio, el pastel frío, es para eso, para que en algún momento, eh, se tenga que mojar. Entonces, eh, a mi gusto, pudiera ser un pastel, eh, que, eh, necesite mojarlo, ¿sí? Mojarlo, mojarlo, entonces, eh, bueno, ahí estamos. Tenemos ya dos pastelitos que han salido, eh, ya se fueron nuestros otros pasteles, que, que, casi, eh, el, el curso, hasta ahora, prácticamente, casi que estamos terminando, ¿sí? Pero, hay dudas, y las dudas son muy importantes para nosotros. A ver, ¿qué dice ahí? Dice, no se descompone y se podrá en, en lata, en, vamos a ver. Alicia González dice, saludos desde República Dominicana, muchos saludos para allá. Tenemos, de hecho, compañeros, eh, allá en Molinos Modernos, República Dominicana, hay CDK, República Dominicana, saludos para allá, nuestro querido amigo, eh, Rafael Torres, en República Dominicana, es el chef de, de CDK, de allá, ¿verdad? Eh, Nidia García dice, a ver, ¿qué dice Nidia García? Por ahí teníamos a Nidia García, ahí está. Dice, al revés, dice, primero caramelo y después desmoldante. Exacto, primero hicimos el caramelo, y luego hicimos, eh, le colocamos el desmoldante. ¿Salió nuestra tercera? Sí, salió. Una pequeñita, miren, sí. Hicimos una, la magdalena pequeñita, qué bonita salió también, el color, eh, todo delicioso, 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 y si ustedes pudieran estar acá, les compartiéramos un pedacito. Pero bueno, eh, les dejo de tarea que ustedes, eh, hagan, eh, lo que es este pastel imposible. Este pastel que está súper, súper deliciosísimo. ¿Sí? Entonces, perdón, Erick, pregunta Lili Ramos, ¿se puede con bizcocho artesanal? Sí, sí, sí se puede. El proceso, eh, precisamente la semana pasada fue que hicieron los compañeros el pastel de ruta, y ahí se puede ver la preparación del bizcocho artesanal para poder trabajar ese producto, si se puede. Ahora, algo muy importante, por ejemplo, para un pastel de chocolate artesanal... Tendría que ser en vainilla, definitivamente. Exacto. Tendría que ser en vainilla. Ahí yo les dejo la incógnita porque, miren, en pasteles artesanales de chocolate salen muy ricos, muy buenos, pero no son tan especiales como con la premezcla. Entonces, créanme, la premezcla tiene componentes que lo hacen único y por eso en muchas recetas, si ustedes ven, le piden un pastel de caja o pastel premezcla prácticamente y el día de hoy nuestra premezcla se presta para este pastel y es súper delicioso la mezcla de esto. Sí, claro que sí, Miriam del Carmen Chanchava dice, la otra semana, ¿qué receta van a impartir? Bendiciones, es una sorpresa. No nos podemos adelantar porque es como que les contáramos la película y ya no van a ir al cine, entonces. No, pero les vamos a dar como diríamos, un trailer dirían en las películas, ¿verdad? Para que digan, ah, qué bueno, qué buenísimo, ¿verdad? Vamos, vamos a darles ahí, pero ahorita les vamos a, vamos a dejarles de nuevo la presentación de la fórmula, ¿sí? Muy bien. Para aquellos que no, digamos, se conectaron un poco tarde, acá está la formulación, ¿sí? Utilizamos para la premezcla de chocolate, una libra de premezcla, seis onzas de huevo, cuatro onzas de agua y cinco onzas de aceite, ¿sí? Ya saben, el procedimiento es el siguiente, vamos a pesar correctamente los ingredientes, vamos a colocar en la batidora premezcla huevos, agua, integramos por 30 segundos, pasamos a segunda velocidad, batimos por dos minutos, hacemos una limpieza al cazón, integramos aceite y seguimos batiendo en velocidad baja por un minuto y medio más. Entonces, agregamos la mezcla a los moldes previamente preparados para pastel imposible y bueno, horneamos a 140 grados centígrados, 284. Cuando dicen el punto seis, previamente preparados para pastel imposible, ¿qué es esta preparación? El caramelo, el caramelo, el caramelo que hicimos en la estufa es azúcar al gusto, al fuego, hacemos el caramelo, luego preparamos con desmoldante que ya le dimos la fórmula y por último agregamos el, ya nuestro premezcla de pastel de chocolate. Luego, vertemos lo que es la premezcla, perdón, la mezcla del flan y bueno, ¡listo! ¿Verdad? ¿Verdad, Fernando? Así es, Eri, definitivamente. Y créanos que sí, es bastante agradable saber que cada uno de ustedes están al pendiente de nuestras transmisiones. Saludamos a nuestros compañeros allá en la zona 9 de Ciudad Capital, CDCAP. También ellos, como bien decíamos hace un momento, impartieron el curso ayer de invertidos de naranjas, un curso bastante práctico también de trabajar. Y semana a semana, pues nosotros nos desmeramos por ustedes, para ofrecerles siempre productos nuevos, productos innovadores, productos de calidad para que cada quien pueda trabajarlos en casa. Y si tienen negocio, pues como les decíamos, también poder innovar este tipo de productos. Créanos que es bastante motivador saber que contamos con la preferencia de ustedes, con la audiencia. Y no solo es eso, sino que prefieren las marcas de calidad nuestras. Entonces, volvemos a mencionar el portafolio de premezcla que nosotros ofrecemos en el mercado, que es sabor a chocolate, que es la que estamos trabajando hoy. Sabor a vainilla, pastel blanco, que es la que se presta para desarrollar productos y determinar el sabor que uno quiera. Dona fermentada, brownie, magdalena clásica y créanos. También la premezcla de masas dulces, que es muy importante. También se han dado cursos con la elaboración de premezcla de masas dulces. Entonces, productos bastante versátiles, prácticos, que no generan un costo alto, no reducen costos por el tiempo de batido, no reducen costos porque minimizamos el uso de nuestra maquinaria o de la batidora que tengamos a la mano. Eso permite también poder tener ese ingreso, esa rentabilidad al momento de trabajar con nuestras premezclas. Así que es muy importante que ustedes puedan conocer. Pueden conseguir nuestros productos, comprarlos en la ventanilla, allá en la zona 9, en las instalaciones de Molina de la Capital, aquí en Quetzaltenango, en la zona 3. También con los distribuidores que tienen a la venta nuestros productos. Muy importante, si van con nuestros distribuidores, por favor, díganle a ellos, por favor, necesito premezcla de molinos modernos. Eso es muy importante porque pueden solicitar a ustedes premezcla de molinos modernos, de repente le dan otra marca y utilizan la fórmula de nosotros, seguramente no les va a funcionar. Entonces, por favor, recalquemos molinos modernos, la premezcla que ustedes necesitan comprar, para que tengan ustedes el respaldo y la garantía de que sus productos siempre van a ser de buena calidad. Queremos agradecerles de verdad todo este tiempo que nos han dado ustedes con su audiencia y su preferencia, ¿verdad? Así es, Fernando. Y miren qué tengo acá. Ya llegaron los tenedores. Llegaron los tenedores, vamos a darle a la degustación, no sin antes algo también que les había prometido y es la formulación de pastel frío, ¿sí? Por ahí nos preguntaban, miren, cómo se hace el pastel frío, la fórmula, bueno, también se la podemos dar, así rápidamente les vamos a dar la formulación, rapidito. Bueno, el proceso es el mismo, pero la fórmula sí cambia. Vamos entonces. Que conste, este es una, es un extra, ¿sí? Es una formulación extra, nada que ver con el curso que dimos el día de hoy. Entonces, el pastel frío, podemos hacer nuestra premezcla pastel frío, sí. Solo vamos a cambiar el porcentaje de los ingredientes. En este caso, la premezcla de chocolate sigue siendo con nuestro 100%. El huevo va a ser en 75%, 12 onzas. Agua nos tira 2 onzas y aceite 2 onzas, que son el porcentaje de 12.5 cada una de ellas. Poca agua, poco aceite, más huevo, ¿sí? A comparación de nuestra premezcla de ambiente, sí cambia completamente todo. Pero el proceso es el mismo. Bueno, como lo prometido es deuda, acá se los dejo. Si quieren hacer ustedes un pastel frío de chocolate, por ejemplo, un selva negra. Ahí está esto. Si quieren hacer un tres leches de chocolate, que queda eso riquísimo, así, buenísimo, también. Aquí se los dejo. O, bueno, con nuestra premezcla de blanco pudieran hacer un tres leches, un pastel borracho, que delis, ¿verdad? Pastel de frutas, o esas con crema, bueno, ahí estamos, ¿verdad? Entonces, se los había prometido y, bueno, acá tienen la formulación. Sí, Erick, de verdad que es bastante importante que ustedes puedan darse cuenta qué tan versátil son las premezclas, qué tan prácticas son de trabajar. ¿Cuánto tiempo de batido? Cuatro minutos de batido, integrando bien los ingredientes. Recordemos que el aceite es el ingrediente que se integra de último. Entonces, eso nos permite que haya una buena integración, un buen desarrollo. Recordándoles que en la costa sur, tanto para pastel frío y pastel ambiente, ahora que Erick ya les compartió la fórmula del pastel frío, recordemos que sí debemos de integrar un porcentaje de polvo de hornear o royal, que está entre el 1.5 al 2%, que quiere decir, equivale por fibra de premezcla un 0.32 de onza para poder trabajar en zonas cálidas. Eso nos permite tener un buen desarrollo. Acá en el área de Occidente, Tierra Fría, no utilizamos polvo de hornear. No utilizamos royal, ¿por qué? Porque el clima nos permite que la premezcla tenga un desarrollo siempre al 100% y por eso no necesitamos en esta región trabajar con polvo de hornear. ¿No es así, eh? Así es, Fernando. Bueno. Bien, y como decíamos, la premezcla muy versátil, muy buenísima, se presta para muchas formulaciones y el día de hoy se los hemos demostrado. Por cuestiones de tiempo, no podemos esperar que salga el pastel que hicimos hoy acá, pero lo habíamos hecho anteriormente y ustedes vieron, ya salió. Está Delis, ahorita de hecho lo vamos a degustar. Acompáñenme en la degustación. Vamos entonces. Miren, lo mejor es compartir con nuestros... Compartir con ustedes, ¿verdad? Con ellos, ¿verdad? Bueno, todos allá en casa. Este es para ustedes. Acá está. ¿Verdad? Vamos a ver... Sí, Eddie, muchas gracias. Hágame el favor, por favor. Muy amable, Eddie, sí, muchas gracias. Solo quería que pudiéramos enfocar en pantalla cómo se ve el flan y el pan, el pastel propiamente. Entonces, sí podemos ver que tenemos una buena cantidad de flan. Podemos hacer al contrario, más flan y menos premezcla de chocolate, menos pastel, también se puede. Sí, sí, se puede. Pero sí podemos ver acá una proporción bastante adecuada, bastante manejable, bastante exquisita. Podemos ver la manera de que sí puedan ustedes trabajarlo también. Miren esto, delicioso. Vamos a degustarlo. Buenísimo Miren, de veros Delicioso Acá lo ideal Lo que se busca Es que se coma El chocolate, el flan y el caramelo En una mordida De veras es algo Muy, muy delicioso Muy rico Háganlo allá en casa E insiquen A innovar Los productos en las panaderías En las pastelerías Denle, así que comercialicen Este tipo de pasteles Y yo les aseguro Que lo van a poder comercializar Fácilmente De una vez Prueben sus clientes Este pastel Y no se van a poder Es aditivo Se podría decir Si Es riquísimo Yo veo este Y yo De veras Incita a comer Y a comer más Bueno ¿Qué tal le pareció? Buenísimo Buenísimo Definitivamente Exquisito el producto Este con una taza De Una taza de café expresso Queda mucho Café expresso Sí Un cafecito expresso Queda muy, muy, muy bueno Definitivamente Cuestión de gustos De cada quien Hoy es 24 ¿Verdad? ¿24? Sí Queremos aprovechar Y enviarnos tu saludo A todos los maestros A todos los docentes A todos los mentores Que el día de mañana Es el día del maestro Queremos aprovechar Con ustedes Celebrar Con un pastel imposible Agradecerles Porque a través De la labor Que hacen ustedes También día con día Los chicos Y nuestros chicos Van aprendiendo Ahora con modalidad Virtual ¿Verdad? Pero De verdad El conocimiento Que ustedes le comparten A nuestros chicos Es bastante importante Así que a nombre De Molinos Modernos De Quetzaltenango Secagua Guatemala Un fraternal abrazo Para ustedes Mentores A ustedes maestros Que Dios los bendiga Porque también De ustedes Se ha aprendido Bastante ¿Verdad? Así es Desde ya Un abrazo De felicitaciones Para todos los maestros Y de hecho En casa Hoy en día Las amas de casa Se han vuelto En los maestros De los niños De los chicos Entonces Nada más Y nada menos Que un buen regalo Un pastel imposible ¿Sí? Hagamos el pastel imposible Regálense ustedes El pastel imposible Delicioso Y Pero miren Ahí van a ver Van a quedar bien Con toda la familia Felicidades a todos Por allá en casita Que Dios me los bendiga Y gracias A usted Por estar en sintonía De estos Eh Cursos De estos Likes Que tenemos Acá En Facebook Y bueno Este video Va a quedar Grabado Y denos Como 15 minutos 10 minutos 10 minutos Después de que Terminemos Y bueno Van a subir El video Automáticamente Pueden volverlo A ver Compártanlo Con sus amigos Con sus Ahí sí que Con sus familiares Para que puedan ir Comprar La premezca La premezca De molinos Modernos Sus leches Condensada Evaporada Y preparar Este delicioso Postre Súper Súper fácil De hacer Y Muy rico ¿Verdad? Entonces Muchísimas Gracias por Todo Vamos a Dar Los últimos Saludos Para Carla De Mata Dice felicidades A ustedes Que son unos maestros Bueno Muchísimas gracias Gracias Carla En el arte De la repostería Panadería Dios los bendiga Siempre Muchísimas gracias Dios los bendiga A ustedes también Díaz Calú Dice Bendiciones Gracias por la explicación Muy buenos Saludos Desde Amatitlán Bueno Allá En ese bello Lago Amatitlán Saludos También vamos a Dice Miriam Del Carmen Dice Chef El red velvet En este estilo Queda delicioso Pero el nombre Queda Buscarlo Ah bueno O sea Un pastel red velvet Con flan ¿Cómo sería? ¿Cómo lo lo podamos hacer? De una vez Se Quedaría Ahí como Red Red flan Red chocoflan Red velvet Red velvet flan Red velvet flan También Bueno Ahí estamos ¿Verdad? O Sería Como sería Sería Medianoche En este caso Sería Una noche Roja De Eclipse Cuando se pone Roja la luna ¿Verdad? Bueno Bueno Entonces Miriam Ahí sí que Abrazos Para todos Ustedes Ahí en casa Ojalá Les haya gustado Para Molinos Modernos Es muy importante Que usted Quede satisfecho Con estas Formulaciones Que le sirvan Estas formulaciones Y ante todo Que usted pueda Preferir Los productos De Molinos Modernos Harinas duras Harinas suaves Tenemos Premezclas Para pastel Para pan Y Tenemos una Amplia gama De productos En Molinos Modernos Así que Bendiciones Para todos Muchas gracias Fernando Muchas gracias Michelle Don Rosendo En cámara Y para nosotros Fue un Agrado Poderles Haber compartido Esta formulación Que Dios los bendiga Y nos miramos La próxima semana ¿Qué viene? Ahí Les voy a Les voy a Dar la previa Acá en Quetzaltenango Vamos a estar Haciendo Beggar ¿Sí? Pan Beggar Es Un sanguchote Eso No se lo pierdan Están buenísimos Estos panes Y en la ciudad capital El día También De la próxima semana Va a cambiar el día Si no me equivoco Es Miércoles En la capital Y jueves Aquí en Chile Miércoles Y jueves Porfa Sí Cambió la fecha Estén pendientes De los posts Ahí en En Facebook Ellos van con Una trenza Si no me equivoco Trenza de fresa Trenza Es una trenza Muy rica ¿Verdad? Entonces Los esperamos La próxima semana Feliz Día Y Que Dios me los bendiga A todos Y ojalá Les haya gustado Claro que sí Agradecerles nuevamente Porque a ustedes Nos debemos Como les deseamos Hace un momento Y recordarles Que sus dudas Si no las hemos podido Responder en el momento En el transcurso De los días Les vamos a ir respondiendo De verdad Muchas gracias No es de que sus comentarios Nosotros no les pongamos Importancia No Nosotros respondemos Como les digo Tenemos Esa ilusión De poder atenderles Poder compartir Con ustedes Y ese deseo De poder despejar Sus dudas Entonces Si no las respondemos De inmediato Si las respondemos En el transcurso Así que nuevamente Muchas gracias Dios los bendiga Un fuerte abrazo Por favor A quedarse en casa A cuidarse Y nos estamos viendo Primero de Dios La próxima Dios los bendiga Y nos vemos Gracias por ver el video.